El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que las personas que violen la cuarentena que por decreto presidencial se instauró para prevenir contagios por coronavirus serán puestas en contención obligatoria durante 30 días. Indicó que a estas medidas también se sumará un proceso penal por desacato, que podría llevarlas a la cárcel, aunque no se señaló por cuánto tiempo o si existiría el derecho a fianza. Por otra parte, la policía salvadoreña publicó en sus redes sociales que al momento han detenido 70 personas por transitar en las calles del país. En las imágenes de su cuenta de Twitter se puede observar a varias personas afuera de los ministerios públicos a la espera de una resolución para determinar su situación legal.